¿A dónde vas bonita? Es cierto que ya no me necesitas Busca tus cosas y regresa Sabes que eres mi princesa y ya no puedo estar sin ti Bonita, es cierto que ya no me necesitas Busca tus cosas y regresa Sabes que eres mi princesa y ya no puedo estar sin ti Porque cuando estabas aquí, todo era mucho mejor para mí Y ahora que no estás me siento muy mal Miro por la ventana y solo espero verte Un tiempo más tendré que esperar que ahora estar contigo otra vez mujer Todo el tiempo te estás metiendo en mis pensamientos y ya no lo puedo soportar Sabes como soy, sabes que regreso siempre que me voy Pero tú no eres igual, lo que te hice no vas a perdonar Ven regresa que vamos a hablar ¿A dónde vas bonita? Es cierto que ya no me necesitas Busca tus cosas y regresa Sabes que eres mi princesa y ya no puedo estar sin ti Bonita, es cierto que ya no me necesitas Busca tus cosas y regresa Sabes que eres mi princesa Lo que te hice sé que no tiene perdón No quise hacerle daño a tu corazón Y ahora te sigo esperando Porque poco a poco yo me fui enamorándome de ti Y aprendí la lección Cuando uno sepa que hacer escucharé mi corazón Aunque sea muy grande la tentación Porque no vale la pena destruir la relación tan linda que tengo contigo Solo por una vez haberme confundido Quisiera que ya noche no haber salido Poder volver el tiempo atrás Para poder estar contigo una vez más ¿A dónde vas bonita? Es cierto que ya no me necesitas Busca tus cosas y regresa Sabes que eres mi princesa y ya no puedo estar sin ti Pacu, qué bajón, la tibas se fue y no me dejó nada Pero no importa, ven a bailar con los... Porque cuando estabas aquí Todo era mucho mejor para mí Y ahora que no estás me siento muy mal Miro por la ventana y solo espero verte llegar Cuánto tiempo más tendré que esperar Para estar contigo otra vez mujer Todo el tiempo te estás metiendo en mis pensamientos Y ya no lo puedo soportar Sabes cómo soy, sabes que regreso siempre que me voy Pero tú no eres igual Lo que te hice no vas a permonar Ven regresa que vamos a hablar ¿A dónde vas bonita? Es cierto que ya no me necesitas Busca tus cosas y regresa Sabes que eres mi princesa y ya no puedo estar sin ti Bonita, es cierto que ya no me necesitas Busca tus cosas y regresa Sabes que eres mi princesa Regresa mami, regresa junto a mí ¿A dónde vas bonita? Me necesitas que eres mi princesa y regresa junto a mí ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso para King of Banana! Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien Directo de San Juan, le damos la bienvenida entonces a... Vamos haciendo, tomamos lista... Facundo Gailes, ahí lo tenemos a Cristian Espejo en voz Jano Molina en charango y coros, está Andrés Dech en bajo, ahí le está Coco Díaz con Galoca y Cristian Jorquera en teclado Ahí los tenemos a la banda, la banda hace 15 años están dando trayectos ¿Cómo es? Sí, 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 así arrancamos con los chicos, con otro proyecto, desde el 99 estamos juntos Y bueno, ahora este proyecto que se llama King of Banana está en pie desde el 2007 Pero ya de otras bandas venimos tocando con los chicos juntos ¿Cómo es venirte para Buenos Aires? O sea, si bien uno viene a hacer una gira promocional, comercial, también tiene que ver la vibra, cómo se siente, qué tal es recibida la música Bueno, hasta ahora que reviene, hasta ahora muy bien, nosotros, la verdad que en San Juan nos va muy bien y teníamos ganas de que la gente del país nos empiece a conocer Y bueno, como cualquier músico, para que te conozcan en el país, lo ideal es empezar por acá, por Buenos Aires, que se ha concentrado el mayor movimiento artístico, ¿no? Entonces, bueno, estamos acá justamente para eso, para que la gente conozca nuestras canciones y empiece a bailar con nosotros ¿Y las groupies? ¿Alguno tiene alguna historia con las groupies? No, no existe, no existe No, sí, sí, andamos, no existe Le mandamos saludos a todas ellas Ah, muy bien, a todas ellas, no se hizo cargo de ninguna, sépanlo No, amigos y amigas de San Juan que están viendo y de todo el país, que también tenemos ahí algunos lugares como Córdoba, La Rioja, que hemos visitado, San Luis y Mendoza Hemos tenido la posibilidad de viajar por ahí, pero bueno, queremos llegar a más lugares, así que pueden buscarnos también en YouTube, en Facebook y en Instagram y en Twitter Sí, los vi, los vi bastante en YouTube, que tienen buena repercusión, unas buenas visitas, pongan King of Banana y ahí ya también estaría apareciendo Nosotros tenemos para hacer el sorteito, Sofía, avísame cómo vamos, porque son dos las personas que se van a estar llevando los nuevos CDs de los chicos Y voy a agarrar la cuponera, Sofía, permisito Ale Viseglia, aquí tengo entonces a los CDs de los chicos de King of Banana Y tenemos aquí, por favor, encargar de abajo uno, uno solo, y allá uno, guarda, ¿qué hace? Tiene problemas, tiene un tramposo Mirá que estamos con la cámara, sacame uno solito, a ver acá, acá, abajo, uno solito, ¿eh? Uno, uno, ¿lo tenemos? Fantástico, aquí tenemos a los ganadores de hoy Ella es de Pacheco Y se llama Valeria, Valeria de Pacheco, te llevas uno de los CDs de los chicos de King of Banana Ahí lo tenemos, estamos acá, si me quieren tomar, porfis, avísame Ale Viseglia A ver, ahí estamos, ¿eh? Valeria de Pacheco Y te muestro rapidito el otro, ¿vale? Que lo tengo que leer, permiso chicos Y ella es Andrea de Olivos, es la segunda ganadora, acá también te muestro a Andrea de Olivos Y así los chicos nos vamos despediendo con el segundo tema, ¿sí? Que vamos pa' la playa y los chicos de San Juan acá con toda la fiesta y toda la música Con el regalito del vino sanjuanino nos despedimos ¡Ay, qué rico! Por favor, chicos, no hacía falta, pero es solo para mí Nos vamos bailando y despedimos, muchísimas gracias A los chicos de King of Banana, buen fin de semana Todos con la mano bien arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas Porque este es el show de los King of Banana Diez de la noche me acuesto a dormir Para por la mañana ver el sol salir Amaneció buen sol, no hay nada que pedir Michelle y la banda ya están por venir Vamos a la playa a pasarla bien chill Como a las nueve creo que está bien pa' partir Llame a los King pa' ver si quieren venir La banda se puso bien quick y salimos Y nos fuimos juntos a la playa friend Pero de repente había un retén Bajen la velocidad y el volumen Tengo mi licencia así que todo está bien Célula, licencia y papeles Como no oficial aquí tiene Pa' dónde van y de dónde vienen Somos de San Juan y Vamos a la playa a pasarla bien con los trens Y si quieres venir pues ven tú también Playa, ya tengo mis...